Con mis premios Aquí tengo a dos ganadores Solo soy uno Ya vomitando ¿Cómo te sientes con tus galardones? La verdad es que estoy muy contento Por los dos premios que recibí Y aparte obtuviste muchas nominaciones Sí, fueron cinco Bueno, seis con la de Natasha, que por cierto ganamos Y la verdad es que estoy muy contento Creo que Gané las que Las que quería ganar Sí, como habías mencionado en las entrevistas De verdad por lo del baile Que me gustó mucho Algo me decían que me la iba a ganar No sé por qué Sí, pero te fue bien Felicidades y aparte diste show Sí, bailamos Ahí hubo unos pequeños cerrositos Pero fue preparación de una hora y media Bueno, super bien Bueno, nos vemos el próximo año Mucha suerte